Música Fuera, divino Eres la luz que iluminas en cada mañana La aurora que me levanta en la adversidad Eres la luz que ilumina el camino al perdido La aurora que me levanta en la adversidad Eres tú El camino que hace a mi vida tu rostro buscar Esa luz que al final del camino yo voy a encontrar Esperando con los brazos abiertos ese bello momento que me lleva al final Eres tú El camino que hace a mi vida tu rostro buscar Esa luz que al final del camino yo voy a encontrar Esperando con los brazos abiertos ese bello momento que me lleva al final Eso es tú Jesús Eso es tú Jesús Música Eres tú Eres tú Esa luz que al final del camino yo voy a encontrar Esperando con los brazos abiertos ese bello momento que me lleva al final Eso eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eso eres tú El camino que hace a mi vida tu rostro buscar Esa luz que al final del camino yo voy a encontrar Y esperando con los brazos abiertos Ese bello momento que me lleva al final Eso eres tú, Jesús Eso eres tú, Jesús Eso eres tú, Jesús Eso eres tú